Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar, Juan ya puedes activar tu audio. Te esperamos unos segunditos. Hoy vamos a tener la participación de Juan Jaramillo, de Juan Carlos Jaramillo, uno de nuestros partners principales en Panamá y en Centroamérica. Y con él vamos a estar tratando este tema de cómo vamos a ayudar a nuestros líderes a acelerar el liderazgo dentro de las organizaciones. Juan es un consultor en Panamá que se especializa en desarrollo de líderes y en desarrollo de equipos. Hola Juan, ¿me escuchas? Yo los escucho perfectamente, confirme si me escuchan ustedes. Te escucho perfecto también. Vale, un saludo entonces a toda la audiencia que nos acompaña hoy desde cualquier lugar del mundo. Encantado de estar acá y gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a ti Juan por participar de este webinar, de estas acciones en conjunto que queremos generar con nuestros diferentes partners en el mundo. Y bueno, un placer también encontrar a Panamá y a Centroamérica firme dentro de nuestra gestión en Latinoamérica. Gracias, igual, compartimos eso. Bien, entonces vamos con el tema principal. Nuestro webinar hoy va a hablar de aceleradores para la transformación del liderazgo. Y vamos a estar recorriendo diferentes etapas que necesitamos nosotros como líderes o nosotros como recursos humanos darle a nuestros líderes para que tengan más herramientas para esta gestión. Entonces, también la idea, un poco, es que tengamos unas reglas. Dentro de esas reglas va a estar que todos tengamos nuestros micrófonos en silencio. Vamos a tener un espacio de preguntas al final, pero nos encantaría que a medida de que ustedes van teniendo preguntas, las puedan hacer en vivo y vamos a intentar respondérselas también en vivo. Así que en la esquina superior derecha van a tener como un panel y en ese panel tienen un lugar que dice preguntas. Ahí las pueden escribir y nuestro equipo va a estar redireccionándolas a nosotros. Juan y yo vamos a estar viéndolas. Perfecto. Y si te están dentro de varias personas con una misma computadora, les pedimos también nos dejen sus datos para estar en contacto con todos. Y que por ahí, si están en varios en una sola computadora, podamos llegar a todos ustedes, a darles toda la información y a compartirles también la app de este webinar. Entonces, bueno, Juan, empecemos a hablar un poco de cuáles son nuestros objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro webinar? Entre ellos está también, en algún momento de la conversación, darles a conocer nuestra propuesta de feedback 360, que seguramente muchos de ustedes ya la conocen, pero si no la conocen, se las vamos a estar mostrando hoy un poco. Pero más allá de nuestra herramienta 360, queremos conversar con Juan y tener esa mirada de consultor que él nos puede dar también acerca de cuáles van a ser esas estrategias que vamos a tener de gestión del talento dentro de las organizaciones. Y cómo vamos a poder darle a nuestros líderes la posibilidad de gestionar más rápido o de hacer un cambio tal vez más rápido, o de acelerar esa gestión del liderazgo. Y vamos a analizar también un caso ejemplo juntos. Bueno, es importante contextualizarnos en que estamos hoy en un mundo totalmente volátil, en un mundo que nos está pidiendo cada vez más metodologías ágiles, que vamos a estar hablando de que cada vez más está cambiando el modelo de cómo nosotros estamos gestionando nuestros equipos. Juan, tú como consultor, me imagino que has tenido que evidenciar mucho este tema de las empresas con las que trabajas. Definitivo. Y nada, para dar comienzo también, Nathalie, coincidiendo contigo, definitivamente el concepto que ustedes tomaron para webinar me parece súper acertado, porque el término acelerar los proyectos y los procesos ahora se volvió una tendencia, no una moda, una tendencia. O sea, por el hecho de que los cambios están muy vertiginosos y por ende las empresas requieren estar a la vanguardia de los mismos. Y cuando hablamos de las empresas, obviamente hablamos de las personas dentro de las empresas, no las mismas estructuras. Y por ende, la importancia de reforzar el liderazgo y obviamente pues llevarlo a niveles de competencia requeridas en las tendencias de hoy. Y tú mencionaste una palabra clave que es la palabra ágil y coincidimos 100% con eso. O sea, el 90% de nuestros clientes ahorita en la región básicamente nos solicitan por temas de necesidades que anteriormente se desarrollaban en 2, 3, 4, 5 años, que requieren en un año, dos o incluso en meses. Entonces ya eso marca definitivamente una nueva tendencia en la gestión de liderazgo dentro de las organizaciones. Y en este mundo volátil y que cambia tan rápido y que generan estos nuevos tipos de negocio, acá lo ponemos como Uber, por ejemplo, o algunas de estas otras plataformas que están viniendo a ser vanguardia, a ser innovación. Siento que muy alineada con lo que dices también nosotros estamos teniendo que ofrecer herramientas diferentes y vamos a tener que estar cambiando nosotros como recursos humanos también, ¿no? Definitivamente. A ver, al final la palabra gerente viene de gestor de gente. Entonces nosotros concebimos a los líderes, partners de recursos humanos, porque al final son nuestros ojos y nuestras manos con los equipos. Son los gestores de gente de forma directa en cada departamento. Sobra decir que la labor del gestor humano requiere competencias sumamente poderosas para poder gestionar a la organización y a los líderes que están gestionando nuestros equipos. Definitivamente una empresa con líderes de vanguardia y un equipo de recursos humanos que no de la talla, de alguna u otra forma va a ralentizar el proceso. Yo siempre le menciono a nuestros clientes o a las personas con las que nosotros estamos constantemente trabajando acá en PEDA Internacional, que es muy importante siempre hacer este sondeo, este análisis, este diagnóstico de referentes exitosos, porque nos permite también tener una mirada más profunda de tal vez la conducta de un grupo de personas que llegan a la organización a aportar tal vez esas competencias que nuestra empresa está necesitando o no, ¿sí? Entonces, considero también importante de lo que tú estás diciendo que hoy cada uno de estos líderes que nosotros consideramos como referentes exitosos o que consideramos como personas que agregan valor a nuestra organización, necesitamos que logren desarrollarse al máximo, que logren desarrollar estas competencias y estas habilidades al máximo. Digamos que nos estamos viendo enfrentados a acelerar ciertos procesos, o sea, lo que antes podíamos hacer en uno o dos años de gestión, hoy lo estamos teniendo que hacer en un par de meses. Y nosotros desde recursos humanos tal vez nos tenemos que unir o también aportarle a nuestros líderes que puedan llegar a ser ese papel de promotor de esa transformación de liderazgo. Nathalie, coincido contigo, si me permite un minuto acá, desde nuestra trayectoria con algunas de las empresas, digamos, en la región, algunos clientes nuestros, hemos evidenciado que ahorita no es necesariamente, o sea, no es solo acelerar, no solo acelerar un proceso, es transformar literalmente la forma en cómo lideramos, porque no es que la forma en que lideramos hace 20 años, y un líder desarrolló competencias durante 15 años, necesariamente hoy querramos desarrollar la misma competencia en menos tiempo, eso sería un acelerador. Aparte de acelerar algunas, la necesidad ahorita de muchas organizaciones es transformar su liderazgo. Antes hablábamos de que el líder era aquel que hacía que las personas hicieran cosas, pero ya no necesitamos que la gente haga cosas, necesitamos que la gente proponga proyectos, desarrolle iniciativas, genere creatividad, y eso requiere algunas competencias diferentes a aquel líder que hacía que otros hicieran. Entonces es muy bonito porque es una transformación desde adentro, y desde el mindset o desde la mentalidad de este gestor humano, o este líder que esperamos que hoy nos esté escuchando y compartiendo, acompañando la transformación que viene desde nosotros, desde cómo nosotros concebimos la gestión de nuestro personal el día de hoy. Entonces estamos hablando de aceleradores y transformadores del modelo. Y cómo, Juan, y cómo le podemos decir nosotros a estos participantes que están hoy, o qué les podemos decir que cuál sería entonces el camino, o cómo logramos, cómo vamos a lograr que cada uno de esos líderes logre su máximo desarrollo para guiar a estas organizaciones volátiles, cambiantes, y que nos tienen a todos como mirando diferentes modelos de negocios que no habíamos visto antes. Eso está buena, Ana. A ver, buenas preguntas. A ver, te comparto. Si te digo que hay una respuesta absoluta, de mi parte te miento, o al menos no es la forma en la que creemos, pero te puedo compartir que una de las mejores formas que hemos evidenciado para encontrar una ruta, establecer una estrategia, o como tú mencionas, labrar un camino, es identificando, uno, en dónde estamos, y dos, para dónde vamos. Tres, con qué contamos. Y en esta metodología es donde los diagnósticos, las mediciones, cobran una amplia relevancia, porque creo que ya dirigir empresas, pues, guiándonos por las estrellas, ese modelo ya está bastante obsoleto, y ya hablamos de diagnóstico. Hay diagnóstico para todo, hay medición para todo, y debemos aprovechar los recursos a nuestro alcance. Bien, y con eso que tú nos mencionas, es importante entender, entonces, que cada uno de nosotros debemos, o cada uno de nuestros líderes, o cada uno de nosotros como líderes, porque seguramente acá hay muchos líderes, o potenciales líderes escuchándonos, que debemos desarrollar nuestras competencias de acuerdo también en función a lo que es nuestro perfil, y a las necesidades de nuestra organización. Entonces, encontrar la manera en cómo nuestras competencias, o nuestro perfil va a estar alineado de alguna manera con esas competencias que la empresa necesita también que nosotros tengamos desarrollados. ¿Cómo logramos alinear eso? O sea, ¿qué competencias deben tener esos líderes para lograr sus metas? Entonces, sería como otra pregunta principal que podemos hacer ahí, Juan. O no sé si tú tienes, por ejemplo, desde tu experiencia, ¿qué has visto en las empresas que nos sirva a nosotros para tener un cambio? Claro que sí. Le voy a compartir un poquito nuestra experiencia, pero aquí me encantaría abrir como ya el escenario para que algunos de los participantes nos empiecen a elaborar preguntas. O si ya lo están haciendo, disculpa, me voy a buscarlas, porque... No, yo las estoy viendo y todavía no, pero... Y Juan, ya puedes compartir tu cámara también, si quieres. Está ahí al lado del micrófono. Está ahí, perfecto, ahí te vemos. Creo que estaba mejor viéndote a ti, pero bueno, ya que tú... No, no, no. De nuevo, saludo a toda la audiencia. Nos encantaría que nos compartieran qué modelos utiliza cada uno, o ha utilizado que le haya funcionado para identificar esa ruta y esas competencias. Pues ahora sí, Natalie, y me gustaría aclararlo, porque creo que todos nos participamos mucho en webinars. No queremos necesariamente hablar de la herramienta puntual, pero debo decir que para nosotros haber agregado mucho mayor valor a nuestras consultorías y procesos con los clientes, el utilizar la herramienta PDA o el psicométrico para poder establecer puntos de partida ha sido una ventaja bastante grande, ha sido literalmente un acelerador. Anteriormente desarrollábamos líderes a través de las percepciones de los gerentes o las percepciones de su equipo, pero eran percepciones basadas en, no sé, en lo que yo consigo o lo que yo considero que es el mundo ideal. Pero cuando hablamos de una psicometría, partimos de lo que ya hay dentro del líder y allí es mucho más fácil, más eficiente y, obvio, más rápido establecer una ruta entendiendo qué competencias tiene mi líder requeridas por organización, pero más importante aún es en dónde las tiene para poder hablarle de la organización claramente de que una competencia puede desarrollarse en seis meses, ocho meses, dos años, o probablemente nunca, basado en la... Y dentro de... Dale, dale. Perdón, perdón, Juan. Te iba a preguntar, como director de Gente Smart, que es en realidad nuestro partner, tú eres director de la consultora, entonces me gustaría retomar el tema de si ustedes han logrado identificar competencias exactas que una empresa o que un grupo de personas tenga que desarrollar, porque nosotros desde PDA decimos que no hay un estilo ideal de competencia, sino que la idea es medirlo. Pero por ahí ustedes han encontrado algo en la práctica diferente y estaría bueno que en este momento de que estamos compartiendo, puedas decirnos o puedas comentarnos. Definitivo. Mira, nosotros partimos de la base de que existe un líder ideal y le compartimos a los clientes que el líder ideal es aquel que se adapta a tu organización. El líder ideal de esta compañía de Andrés Díaz de la Famosa no va a encajar necesariamente con esta compañía petrolera famosa. Entonces el líder ideal es el que te adapte a tu organización. ¿Dónde o cómo apoyamos a las organizaciones a establecer esas competencias de liderazgo ideal? Tomamos elementos o ejes como la cultura organizacional, los valores por los cuales esta compañía se quiere dejar dirigir. Con estos valores, pues podemos encontrar un líder ideal. Pero también tomamos como herramienta e insumo la planificación estratégica, la estrategia establecida para saber qué tan agresiva, qué tan relajada, qué tan cómoda, qué tan agreste está y por ende, pues adaptar los líderes a esta estrategia, con esta cultura, con los recursos que se tiene y el objetivo que se quiere encontrar. Entonces, tomar elementos como cultura, tomar elementos como la planificación estratégica y tomar en cuenta las competencias puntuales de los líderes, te va a permitir establecer una ruta para poder llevar a estas personas de un punto A a un punto B con el menor desgaste posible y obviamente aprovechando los recursos. Esas son algunas variables que tomamos en cuenta, pues aparte de otras, pero son como las más relevantes. Para nosotros es muy importante identificar o tener en cuenta esto que les estamos compartiendo acá en el slide y es que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Nosotros no podemos pretender generar mejoras dentro de la gestión de un líder si no tenemos un punto de partida, si no tenemos por dónde empezamos, qué le falta o cómo puedo identificar esas competencias que la persona o que el equipo de trabajo en las que necesita trabajar sea recursos humanos o sea un consultor de recursos humanos como eres tú, Juan, en este caso, yendo de una empresa y diciéndoles, por ejemplo, nosotros vamos a darles la oportunidad de mejorar o desarrollar a sus líderes, pero si no tenemos un punto de partida, digamos que queda como vacío. ¿Qué te parece, Juan? Definitivo. A ver, yo creo que tenemos ahorita una audiencia bastante nutrida y bien bonita y asumo que son gente bastante profesional con una trayectoria amplia. Todos hemos probablemente en algún momento pasado por ese punto, por el punto de querer establecer una ruta de desarrollo a través de meras percepciones, a través de lo que el presidente general cree o quiere, a través de lo que yo como gestor humano creo o quiero y a través de lo que considero y en algunos casos los líderes creen o quieren o incluso otros han ido más allá y le han preguntado a los equipos cómo quiere usted que su líder lo dirija o lo gestione. Pero retomando un poco el tema anterior, ya hoy día hay oportunidades y hay herramientas científicas comprobadas y probadas y demostradas que nos facilitan ese proceso de medición. Un 360 como tú mencionas es un excelente recurso para yo establecer la percepción de una forma científica y poderla llevar a una herramienta consolidada, trabajar varias variables coincidencias, hacer algunos pareos, trazarla con algo establecido desde la organización, trazarla con la cultura y tener ya una respuesta mucho más eficiente en muy poco tiempo. Entonces, todos hemos vivido esa experiencia de querer crear una ruta desde lo empírico, pero ya estamos en un mundo bastante digital, bastante automatizado que nos permite agilizar eso. Y también tener en cuenta de que al final todo termina encajando dentro de nuestro plan. Entonces, tal vez es lo que tú dices de tener en cuenta qué tipo de líder mi organización necesita, pero que tengo en este momento también, estar alineados los objetivos del negocio con los objetivos individuales también de las personas que están dentro de nuestra organización. Hace poco hablaba yo con un cliente también de que a veces es empoderar de cierta manera a esos líderes a sentirse dueños del negocio y qué competencias tendrían que tener para ser dueños exitosos de un negocio exitoso y de empezar también a generar un camino, ¿no? En qué competencias necesita este líder, cómo vamos a identificar, cómo vamos a hacer ese diagnóstico, cuáles son esas fortalezas, esas oportunidades de mejora y que nos permitan definir acciones concretas y estar haciendo eso constantemente. O sea, es decirle a nuestra audiencia hoy que no nos podemos quedar en simplemente tampoco medir y nada más sino tener una medición que sea concurrente y que esta medición de esas competencias nos den pie también para generar nuevas acciones de desarrollo dentro de o de desarrollo de coaching de identificación de líderes dentro de las empresas. Ok, totalmente acuerdos Natalia con lo que mencionas y déjame te puedo compartir un caso de éxito y un caso reciente con un cliente bastante reconocido en el global es una de las dos empresas más grandes en distribución de tenis zapatillas deportivas y con este cliente tuvimos una bonita oportunidad de probar un modelo ya que este cliente ya venía digamos cambiando su plantilla laboral o su planilla a nuevas generaciones si lo queremos hablar de esa forma que no queremos estigmatizar a las generaciones por las edades pero si fue una realidad este cliente pues pasó de tener un 70 80% de su plantilla con personas de más de 45 años y en menos de dos años dio un vuelco a tener un casi un 68% de su plantilla con personas menores a 38 años eso para la organización generó unos retos extremos digo extremos porque puso realmente en corredera como decimos acá toda la organización y exigió radicalmente reenfocar reevaluar el modelo puntual de liderazgo entonces allí nosotros intervenimos con un ejercicio de desarrollo de los nuevos líderes junto con líderes que ya venían de generaciones anteriores de la empresa y empezamos a hacer un ejercicio de identificación de las competencias tal y como tú dices antes de empezar a hacer lo que el gerente creía de recursos humanos desarrollamos esta competencia o esta competencia empezamos nosotros a reevaluar la forma que hacemos nuestro programa y el primer ejercicio fue un ejercicio de co-creación junto con los participantes donde les planteamos los escenarios actuales que se están enfrentando en términos de retos externos y retos internos y fue espectacular porque con la audiencia creamos la ruta de desarrollo entonces fueron los mismos participantes los que incluso eligieron las competencias que se iban a desarrollar esto Nathalie te puedo compartir en nuestra experiencia de desarrollo y liderazgo que es digamos lo que más hacemos en la región marcó una gran diferencia en la aceptación de los participantes en la misma participación en la ejecución de las acciones posteriores a cada módulo para resumirte con esta organización establecemos algunas competencias sumamente claves que no necesariamente las teníamos en nuestro radar del programa como las principales y se establecieron competencias como la agilidad la necesidad de manejar proyectos AYI pero equipos AYI y líderes AYI una competencia muy poderosa que está generando grandes cambios que es la flexibilidad la capacidad de moverse en diferentes proyectos y de generar trauma o desgaste hablábamos de conceptos Nathalie incluso que empezamos a reevaluar como el feedback y no me refiero al feedback 360 que es un término es un concepto muy amplio pero hablamos de ese feedback de metiendo con mi colaborador a una retroalimentación de las acciones pasadas pero ya hoy día eso está me disculpas el término mandado a recoger y nos encantaría que la audiencia nos objetara y armáramos una discusión interesante pero ya hoy hablamos de feedback forward como a través de una retroalimentación desde el pasado retomo herramientas del presente pero proyecto esta persona al futuro entonces retomando tu pregunta o tu punto hay una herramienta muy bonita para poder establecer las competencias con los equipos y esa es incluya tu equipo en la elaboración de esa ruta o sea no es la gente necesariamente la que te va a decir para donde ir pero es la gente la que te va a decir como le gustaría ir nos encantaría que juntos creáramos esta ruta porque al final eres tú quien la vas a transitar esto puntualmente se desarrolló con unos líderes y van a pasar un proyecto de desarrollo actualmente seguimos con el proyecto los resultados han sido muy positivos se están mediendo a través de los resultados con los equipos y fue eso simplemente cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas esta al final sería mi invitación para el gestor humano que nos acompaña hoy es desde nosotros comienza el cambio y la transformación que queremos ver en la organización no es simplemente pedirle y pedirlo sino que estamos haciendo nosotros en términos de cambios o adaptaciones o actualizaciones de nuestro modelo de trabajo dentro de la organización y tener en cuenta también que sí totalmente y tener en cuenta de que muchas de las cosas que tú estabas planteando nosotros incluso también lo identificamos y en ese y en nuestro modelo de competencias ya hay también una parte allá y hay una y una parte también como de emprendedurismo que vemos que está tomando cada vez más fuerza y que necesitamos estar como alineados en eso también con las personas que están de recursos humanos y con el negocio y con el mundo no nos queremos quedar atrás tampoco tomando este caso de éxito que tú nos estabas contando para nosotros es muy importante transmitirle a nuestros partners a nuestros clientes a todas las personas que conocen del tema de recursos humanos que el tema como feedback tradicional cada vez más está quedando atrás y que nosotros lo que estamos buscando es generar conversaciones abrir conversaciones constantes que haya una retroalimentación constante de su líder con su equipo de trabajo y que nos permita no trabajar sobre el pasado sino trabajar más rápido hacia el futuro y por eso también viene el título de nuestro webinar es cómo vamos a acelerar ese proceso cómo vamos a dar herramientas para empezar a mirar el negocio desde otro lado de esas competencias que necesitamos desde otro lado y con eso quisiera Juan que tomáramos el caso de análisis para nuestro webinar hoy que la idea es que nuestros participantes puedan ver también cuál es un caso puntual desde nuestro feedback 360 que ya hemos utilizado que ya tuvimos unos resultados y poner en contexto también un poco de cuál es la situación que estaba viviendo este caso de éxito si me permiten voy a pasar a este gráfico perdón a este reporte ejemplo que quisiera darle pantalla completa creo que ahí lo vemos bien ¿me parece? sí que los participantes nos comparten se pueden lograr visualizar yo lo visualizo bastante bien si necesitamos necesitamos más interacción de parte de todos preguntas estoy segura de que hasta lo que hemos hablado muchos pueden estar de acuerdo o no y nos gustaría que nos compartan aparte de preguntas también si están de acuerdo si no están de acuerdo qué opinan este es nuestro reporte feedback 360 un reporte ejemplo de un caso real que le pusimos Juan pero la persona no se llama Juan le vamos a decir José no es Juan me encantó se llama Juan porque lo íbamos a ver con Juan Carlos pero vamos a llamar José a esta persona simplemente para para que no nos confundamos entonces José es un gerente general de una empresa una importante compañía petrolera ¿sí? Juan perdón José es una persona que tiene una gran llegada de resultados pero que cuando tomamos este 360 PDA vamos a notar y vamos a les vamos a presentar que a pesar de tener una extensa trayectoria como profesional hace un año asumió este puesto actual que vamos a presentar que está en un marco de un programa de desarrollo gerencial y que se decide esta implementación del 360 para que él fuera evaluado en 13 competencias claves para su rol de líder bien los estoy poniendo a todos un poco en contexto de qué es lo que nos estamos enfrentando con José ¿qué pasó? el área de recursos humanos nos dice que José está teniendo inconvenientes con su equipo de trabajo entonces bueno ahí empezamos ¿qué vamos a hacer nosotros como recursos humanos para resolver este problema? para que este equipo sea mejor para que sea un equipo de alto rendimiento como a mí me gusta particularmente llamarlo que todos tengamos dentro de las organizaciones equipos de alto rendimiento dentro de este caso entonces tenemos este feedback 360 que igual no es no sé si se alcanza a ver o si se ve muy de cerca un segundo estaba tratando de bueno de verlo un poco más pequeño tal vez para que ustedes lo puedan ver mejor este es el reporte de José nos va a hablar primero de las competencias que fueron de las competencias que fueron elegidas precisamente por la organización ¿sí? recuerden que el 360 es una evaluación cuantitativa y cualitativa entonces vamos a tener que elegir cuáles son esas competencias que nosotros consideramos claves dentro de la organización es importante recalcar que desde nuestra herramienta ustedes pueden elegir nuestras competencias que tenemos 37 competencias desde la plataforma que están divididas en las competencias traducidas desde el Hey Group de reclutamiento competencias de agilismo Juan que algo estábamos ya hablando del mundo ágil y volátil y competencias de emprendedurismo que todas pueden ser elegidas por el cliente y aparte de eso también tenemos la posibilidad de que el cliente tenga sus competencias o de que quiera pasar sus competencias al lenguaje PDA digamos que todo esto es válido y nos va a dar diferentes posibilidades entonces vamos a ver que te comparto algo aquí que nos llama mucho la atención tenemos un cliente acá puntualmente en Panamá que representa una marca globalmente conocida de diversión y entretenimiento probablemente con el ejemplo identificaran el nombre pero prefiero no decirlo cuando establecimos algunas de las competencias transversales de la organización que pues son algunas de las que tomamos en cuenta para establecer las competencias específicas de los líderes ellos tenían un reto porque sus competencias debían saber a la organización y una de estas competencias era al infinito y más allá el personaje al cual representa esta empresa otra competencia era Dream Team otra competencia era Sueña y Logra entonces fue un bonito reto poder establecer dentro de lo que PDA ya nos permite que son competencias bastante nutridas para nosotros realmente las coinciden casi todas al leer las competencias PDA identificamos que lo que el cliente llamaba Dream Team estaba como otro equipo ver lo que el cliente llamaba el infinito y más allá la concebíamos dentro de innovación o soluciones a otros de box entonces con esto les comparto a la audiencia que definitivamente el nombre que tú le quieras dar es totalmente adaptable a las competencias concebidas eso hace muy amigable la herramienta y hace obviamente más familiar dentro de la organización el poder implementar este recurso Juan tenemos justo una pregunta acá respecto a lo que estás diciendo que nos nos preguntan el 360 sirve solo para líderes que dirías todas esas respuestas yo tengo la mía pero por favor perfecto dar mi punto de vista mira muy buena pregunta señorita Kumbo a ver nosotros hemos hecho 360 incluso en colaboradores hemos hecho 360 en auditores personas a las que nadie les reporta por ejemplo le hemos hecho 360 a personas que entran a una planta una planta que tenemos un cliente que es un laboratorio clínico muy delicado y cada persona dentro de este laboratorio tiene una responsabilidad sumamente delicada hicimos un 360 a todo el personal operativo en este caso si me preguntas pues la herramienta se llama 360 pero no venía haciendo 360 porque no culmina el ciclo para aquellos de pronto pueden ser ridículas pero 360 es porque evalúas pares líderes pares reportes directos o colaborador en este caso cuando le haces un 360 a una persona que no tiene reportes directos la herramienta es la misma se llama 360 pero realmente vendría siendo como un 720 perdón como un 280 algo así pero si le hemos hecho la herramienta a auditores a los que nadie le reporta con sus pares y sus jefes le hemos hecho 360 a personas incluso tomando en cuenta en la encuesta proveedores y clientes nada más para que tengan un contexto al final la herramienta es totalmente incluso dale completo eso te iba a decir que el PDA no está solo diseñado para líderes porque incluso clientes y proveedores pueden tomar el PDA evaluar y ser evaluados nosotros lo que estamos buscando con este 360 no es que nosotros estemos lanzando una herramienta que no existe en el mercado sino que es la posibilidad que cada equipo tiene de generar su propia sinergia de generar su propio diagnóstico de que tan desarrolladas tiene ciertas competencias y también que estén alineadas con el negocio entonces si tú tienes un grupo de mandos medios ese grupo de mandos medios también deben estar alineados con el negocio independientemente si son líderes o no por ahí para el líder va a ser información que le va a servir mucho para su gestión pero para un mando medio también le va a ayudar no solamente a su aporte en el negocio sino también a su autodesarrollo que es el fin último de nuestra herramienta el PDA Assessment que también complementa este feedback 360 y que seguramente muchos de nuestros asistentes hoy ya la conocen y por eso conocen y por eso estamos acá que es esa herramienta de diagnóstico que nos permite desde el autoconocimiento generar ese autodesarrollo también entonces si tenemos ya la mirada de una herramienta como el PDA Assessment vamos a poder combinar esa visión con lo que nos están diciendo nuestros clientes proveedores líderes colaboradores pares que al final es esa posibilidad de hacer esa sinergia y llegar hacia donde todos queremos llegar de manera más fácil y de manera más ágil que no sé por ejemplo feedback 101 con tu líder donde solamente tienes la percepción de tu líder entonces bueno creo que ahí respondemos esa dos puntos de vista para la participante antes de que continúes Natalie permíteme y me encantaría que esta nos la respondieras tú dice Laura Peña ¿cuál es el máximo de personas para realizar un 360? bueno el máximo de personas no hay un máximo de personas nosotros si tenemos un grupo ideal que pueden ser entre 8 y 10 personas más que nada para que no se nos realice el proceso masivo en realidad nosotros buscamos más que el feedback 360 sea realizado en equipos de personas que se conocen que trabajan juntos entonces todo va a tener que ver con los diferentes equipos que sean reales en la organización si por ahí hay un equipo más grande son otros equipos más pequeños nosotros no tenemos digamos un número específico o un número que sea la última palabra lo que tú decías es un poco el que diga que tiene la última palabra en realidad no lo tiene nosotros como herramienta puede tomarlo el número de personas que sea y se pueden hacer todos los cruces que pueden hacer como software como recomendación van a ser las personas que más puedan aportar al proceso que se esté manejando esa sería como la para cerrar sobre ese punto y terminar mi punto de vista con Laura mi recomendación no sería qué cantidad mi recomendación sería a quiénes vas a elegir tú para participar en ese 360 tenemos equipo donde le hacemos el 360 líder o a una persona X su equipo es de 10 personas pero hay 3 unidades que llevan una semana no es que su percepción no sea válida pero no sé qué tan objetivo va a ser teniendo en cuenta que lleva una semana o dos semanas en ese equipo entonces ahí te cierro y si me permiten sé que vamos a entrar directo con el reporte para conocer un poco la amplitud lo amigable y lo amplio la onda expansiva que puede generar pero quiero responderle porque acabas de mencionar algo que Eduardo Paz está también compartiendo Eduardo dice que ha realizado diferentes realizó 360 muchas veces que se lo realizó a todo el personal de una empresa de una gran empresa te felicito primero Eduardo no sé si felicitarte o regañarte pero wow o sea realizar un 360 toda una organización es un gran reto estimado es muy interesante quien se quiera enfrentar a este reto sepa con qué objetivo lo vas a hacer porque puedes perderte en un mar de información que de pronto no te agregue valor pero si fue para trazar como bien lo dice Eduardo acá los líderes activos los líderes positivos y los que no al final qué bueno que hayas sacado valor de ese tremendo recurso nada más quería compartir esto y tener en cuenta que cuando nos a ver porque hay muchas herramientas que hoy nos ofrece el mercado de SAP que incluso Oracle tiene que nos dan feedback 360 masivos y que por ahí tratan de cruzarnos información que es blanda y tratan de convertirnos la información muy dura es decir no sé hasta qué punto nosotros podemos poner solo un número dentro de una evaluación de una competencia es decir decir mira si la tiene muy desarrollada pero qué más o sea tiene muy desarrollada por qué por qué consideras que la tiene muy desarrollada o sea nos da tener solo una información numérica nos limita a tener un punto de vista de un grupo de trabajo que puede estar haciendo crecer a un líder o a un mando medio o a un colaborador de un nivel diferente en la organización no sé qué opina Juan totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo para no 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 ahondar más porque estoy totalmente de acuerdo contigo quiero nada más compartirle a María Fernanda Gómez que nos está preguntando cuál es la diferencia de un 360 regular con el 360 PDA y creo que esto nos da pie para que tú continúes con el reporte y puntualmente también Natalia nos encantaría que especificaras qué alcances diferentes tienen 360 y yo ahorita les comparto mi experiencia ya que he trabajado como provee como consultor o como empresa consultora otros proveedores años atrás y hace ya pues cuatro años PDA y he visto una gran diferencia pero me encantaría que continuaras entonces con el reporte y vamos en la medida posible respondiéndole al audiencia perfecto tenemos acá a nuestro equipo técnico le voy a decir que Eduardo está teniendo inconvenientes para escucharnos espero que ya hayas podido solucionar Eduardo tu comentario porque justo te estamos respondiendo a ti bueno Juan entonces te parece si seguimos con este caso claro claro un proceso de éxito basado en lo que mencionaste que era un gerente de una petrolera que ingresó hoy en gerente general ingresó como gerente de operaciones ha tenido buenos resultados pero hay una percepción ahí del equipo interesante ¿es así? sí exactamente entonces bueno este equipo de recursos humanos lo que nos está mencionando es que está teniendo esos inconvenientes con este equipo de trabajo esta persona pero en efecto es una persona súper capacitada que tiene que tuvo mucha experiencia en el rubro que se imaginarán que no trabaja en el rubro petrolero no es tampoco es una es una industria bastante dura no sé cómo decirlo fuerte bastante tradicional también entonces bueno como nosotros vamos a encarar este líder entonces esta evaluación 360 nos va a permitir tener la primera parte es qué considera este grupo de trabajo que son esas competencias claves para el éxito es decir acá en este documento ustedes van a poder ver las 13 competencias que eligió el cliente y van a poder también ver cuál es la calificación pero no es numérica la calificación sino que nos va a decir cuáles de esas competencias estas personas consideraron que son en efecto claves para el desempeño de este líder entonces como para ponerles un ejemplo tres de sus colaboradores nos indican que la competencia de iniciativa es una competencia clave para el éxito de esta persona ¿sí? o por ejemplo dos de sus colaboradores y dos de sus pares identificaron que la orientación a resultados es una competencia clave para el éxito ¿sí? pero miren miren acá seis de sus colaboradores eligieron que seguridad y excelencia operacional es una competencia clave para el éxito entonces esta parte del reporte nos va a nosotros a poder identificar cuál es el punto de vista cuál es la visión que tiene este equipo de trabajo o dónde nos estamos también ubicando por ahí estas seis personas estuvieron muy alineadas con que seguridad y excelencia operacional era una competencia esencial pero miren por ejemplo el líder las competencias que eligió enfoque al cliente visión integral del negocio y liderazgo de personas es más clave aún que nosotros hagamos un análisis de la competencia de liderazgo de personas él consideró que era esencial seis de sus colaboradores consideraron que era esencial su líder consideró que era esencial y tres de sus pares consideraron que era esencial Juan entonces ahí estamos diciendo que esta sería como la competencia estrella no pues basado en la psicometría todos coinciden todos estamos coincidiendo pero entonces qué pasa vamos a ir acá a la página 21 qué pasa cuando hacemos un análisis detallado por competencia o sea que nos iremos a encontrar será que esa competencia que acabamos de ver en la página 7 que se las voy a volver a colocar un segundito liderazgo de personas y por acá también teníamos seguridad y excelencia será que cuando vamos a buscar en las competencias liderazgo de personas y ya se los voy a mostrar el liderazgo de personas ahí está el pediatra exacto acá está liderazgo esta competencia o este todas estas competencias son las calificaciones que recibimos de líderes colaboradores pares y su autoevaluación entonces todos consideraron Juan que esta competencia de liderazgo de personas definitivamente era una de las competencias que necesitábamos que tuviera este líder pero entonces miremos que todos concordaron con que el liderazgo de personas no es la competencia que más desarrollada tiene esta persona incluso su autoevaluación si me permite Natalie después de haber revisado el reporte si puedes subir un poquitico sin que se pierda el liderazgo de personas para ver visión integral de sube sube la página no al contrario al contrario disculpame disculpame bájala visión integral del negocio listo perfecto y ahora si muestra no liderazgo de personas para los que están viendo la pantalla en este momento ahí perfecto si me pregunta liderazgo de personas es una excelente oportunidad teniendo en cuenta uno que es el área de oportunidad basado en lo que tú mencionas que la empresa está evidenciando como área de oportunidad más latente pues por no decir el problema más delicado pero porque para nosotros como desarrolladores y como consultores se presenta como la competencia perfecta porque coincide 100% la percepción del evaluado con la percepción del entorno quiere decir que tenemos una persona 100% consciente de su área de oportunidad y nosotros partimos de la base cuando hacemos PDA ya sea el PDA general como psicométrico o el 360 que la mejor herramienta para poder llevar a una persona del punto A del punto B en desarrollo es ser consciente de la necesidad entonces para nosotros esta prueba es un excelente 360 y aunque estuvieran 20 en liderazgo de personas el hecho de que el liderado perdón el líder al que se le aplicó la prueba esté en la misma sintonía que el resto de las personas nos plantea un excelente punto de partida porque hay una disposición completa y una aceptación y definitivamente que coincide muy diferente a visión integral del negocio que este líder percibe que es espectacular en visión integral del negocio o sea el mejor visionario pero por ejemplo el jefe o el líder de esta persona tiene un 75% de percepción o sea que es tres cuartos y el considera cuatro cuartos ahí ya hay un reto y es importante también voy a mostrar un gráfico Juan para que lo veamos juntos este reporte 360 nos permite identificar eso que tú que tú nos estás mostrando en cuáles son las brechas que tiene la persona con el rango de evaluaciones también entonces mira que si me permite bueno tenemos una participante que nos dice un comentario debo retirarse por fuerza mayor gracias Sofía por agradecernos y por estar presente nos menciona Sofía que está recién comenzando a aplicar PDA que ha aplicado el asesorio clásico que ha encontrado mucho valor y que le ayudó no solo a la parte directiva sino a redireccionar digamos la organización y algunas fortalezas así que qué bueno pues saber que le has encontrado valor al recurso tenemos muchas preguntas tenemos muchas preguntas ya se las vamos a responder todas o vamos a intentar de responder muy buenas sí hay muchas preguntas entonces muy bien muchas gracias ahí vi que Diego Román desde Ecuador uno de nuestros parrenos más importantes también en Ecuador nos preguntó ya vamos a responderles a todos Natali si me permite y sin salirnos del tema que estás mencionando en términos de cómo me mido yo cómo me mido en equipo hay una pregunta de Abigail Recower espero que lo haya mencionado bien Recower que menciona y Abigail gracias por ser tan explícita dice cómo plantean cómo plantean el tema con los gerentes que ya tienen años de experiencia y ahora tienen que cambiar su perspectiva del management yo comienzo respondiéndote a Abigail y vamos a aprovechar esta oportunidad de que solo en el planteamiento de la pregunta ya hay un hay una dificultad que tú puedes estarte planteando tú puedes estarte generando y es la dificultad de querer imponer algo cuando hablamos de tienen que cambiar Abigail en todos los años de experiencia jamás eso ha sido posible imponerle algo alguien y que este alguien lo haga disfrutándolo entonces yo cambiaría o te invitaría a reevaluar el término tienen que cambiar por deberían cambiar para ser sostenibles o les sugeriríamos para poder mantenerse en la organización porque ya desde la forma en que se les plantea así mismo lo van a concebir Natalia y seamos claros y audiencia hay personas que le temen a un 360 porque probablemente en el momento que se los hicieron me han dicho les causó más trauma que disculpa la audiencia un examen de próstata no sé o sea les generó una aberración por la forma como fue planteado entonces Abigail tú misma estás dando una excelente oportunidad de respuesta en tu pregunta porque dices en términos de comunicación inclusión de opiniones gestión del talento movilidad de equipos es como poderlo plantear entonces yo te recomendaría estructurar bien la comunicación antes de invitar a este participante del proceso cada palabra tiene una carga semántica y solo la palabra tienen que cambiar automáticamente te va a cerrar todas las puertas de disposición igual yo entiendo perdón Juan igual yo entiendo el punto de Abigail y es que en el caso por ejemplo de José que es una persona que definitivamente el desarrollo de personas es esencial para su para su gestión y para su desempeño y que él no lo tiene desarrollado y cómo vamos a hacer entonces para que él logre generar ese cambio me imagino que es lo que Abigail nos quiere decir es cómo cómo vamos a le termino y le completo el mensaje pues partiendo de la base de cómo lo formuló definitivamente Abigail también tengo empatía con tu necesidad porque tener líderes de muchos años no todos no queremos estigmatizarlos usualmente nos presenta el reto de que se aferran a ciertos comportamientos entonces si me preguntas es el 360 es una excelente oportunidad para abrir una conversación con argumentos válidos científicos del por qué la necesidad de trasladarnos de los comportamientos a los comportamientos deseados entonces la misma herramienta te va a brindar un punto de partida para que la persona entienda que no es un capricho tuyo que no es un tema que está de moda sino que es una necesidad latente para movilizar la organización el 360 te brinda un argumento científico para generar conversaciones poderosas por eso tú eres que necesitas trascender y también entender que nosotros vamos a tener que empezar y con los resultados de por ejemplo el 360 o de herramientas como el 360 empezar a trabajar sobre las habilidades blandas entonces por ahí José en este caso que estamos planteando o tu gerente que lleva mil años en el puesto ya tiene mucha experiencia y tiene desarrolladas muchas competencias que son geniales pero que a partir de una evaluación 360 como esa vamos a poder identificar que por ahí vamos a tener nosotros desde recursos humanos o su líder o todo su equipo de trabajo él mismo empezar a trabajar sobre esas capacidades más blandas y empezar a trabajar tal vez sobre la escucha empezar a trabajar sobre todos estos puntos que nosotros vamos a poder identificar también con una herramienta de diagnóstico como el PDA Assessment y con información de un feedback 360 como nuestro feedback 360 PDA ¿sí? entonces por ahí conseguir los objetivos del negocio va a ser el fin último pero desarrollando estas competencias que ya estamos diagnosticando que necesita desarrollar va a ser una mejor llegada de esos resultados o a esos resultados vamos a llegar de manera óptima y ágil y más rápido gracias a tener esta información ¿sí? Juan bien no Juan está respondiendo preguntas perfecto no bueno entonces del reporte obviamente este reporte está en nuestra página web no este por supuesto porque este es un caso real pero en nuestra página web tenemos un caso ejemplo que es bastante importante en nuestra presentación del feedback 360 también y es entender también que nosotros vamos a poder identificar los gaps de cada una de las personas ¿sí? que tienen contra una competencia o contra un grupo de competencias vamos a poder también identificar los valores esperados por la organización entonces en este caso la organización no dio un un punto ideal de en qué deben estar estas competencias pero podría llegarse a ser ¿sí? por ejemplo acá Juan en rojo nosotros estamos mostrando que para ellos no fue relevante en qué punto ellos simplemente querían saber cómo era la percepción de estas personas y de que en cada una de esas competencias también se iban a poder ir generando comentarios de parte de su equipo entonces porque veo que se nos está acabando el tiempo me gustaría ir a los comentarios y que miremos algunos de los comentarios juntos porque en nosotros bueno en esta parte también vamos a tener que hacer otro webinar que nos permita dar información más profunda Juan nos quedamos juntos para resolver un par de inquietudes también que han estado pasando anteriormente ¿alguna diferencia que nosotros como proveedores como consultores que adquirimos la herramienta PDA digamos de forma masiva y la distribuimos en toda la región tenemos sede en Costa Rica sede en Panamá un partner en Dominicana y hemos tenido éxito rotundo con el PDA 360 la diferencia puntual que una de las diferencias puntuales que hemos visto frente a otros 360 muy buenos que hay en el mercado es que el feedback 360 PDA nos brinda un rango de acción más amplio un rango de información más amplio en términos de poder personalizar las competencias el informe que nos envía es un informe extremadamente amigable muy digerible para cualquier persona de la organización que quiera trabajarlo no es un informe estructurado con terminología técnica compleja es un 360 que va al grano no se pierde en recursos que no son que agregan valor es un 360 de muy fácil aplicación hemos tenido 360 donde es muy complejo el sistema la transversalidad y la misma usabilidad que le da el participante es un 360 amigable para el usuario amigable en su reporte y con una información que te da un alcance muy amplio y sobre todo customizable o adaptable a cada organización esas son y sé que me quedo corto en alguna de las principales diferencias que vemos en el 360 PDA gracias Juan gracias Juan por compartimos también tu experiencia desde lo que tú haces y desde la gestión que hace gente smart quiero retomar la pregunta antes de que ya se nos acaba el tiempo rápido porque dentro de nuestra presentación y lo que teníamos planeado con Juanta Minera que nosotros todos diéramos una respuesta en qué debemos hacer con José que no no dijimos bueno no tiene desarrollar las competencias es un super líder pero por ahí su equipo analiza que no tiene dirección de personas entonces no supimos qué hacer tengo la pregunta también otras preguntas que me gustaría responder entonces vamos a la presentación lo que queremos nos ayuden a elegir y así creo que le respondemos también a Laura Gil que nos pregunta cómo desarrollar una competencia débil entonces Laura en equipo con todos los participantes te vamos a dar un excelente o diferentes puntos de vista Natalia nos va a plantear tres opciones y entre todas la idea es que elijamos una me disculpa Natalia si me adelanto elijamos una la que consideraríamos utilizaríamos si fuese necesario solo una nosotros ya asumimos que muchos dirían yo utilizaría las tres varios recursos para poder desarrollar pero a cuáles haríamos más prioridad estamos Natalia bueno sí perfecto dentro de las tres soluciones bueno la primera solución que nosotros estamos perdón la primera solución que nosotros estamos planteando es sesiones de coaching individual sí o quincenal o no no piensen en un tiempo específico pero sesiones de coaching que nos ayuden a trabajar sobre las oportunidades más urgentes y revisar la ejecución y un plan de mejora sí vamos a hablar también de la opción de capacitar a José sí en esas habilidades blandas que le faltan o acompañar a José en reuniones con el equipo para brindarle soporte entonces si pueden por favor elijan solución una dos y tres y simplemente pongan wow si me tocara elegir solo una cuál elegirías desarrollo de coaching capacitar en habilidades de comunicación o acompañamiento en reuniones con su equipo con lo poco que conocí ¿qué haríamos? bien estamos esperando en la sesión de preguntas que nos opinen que nos digan qué opción si quieres mientras tanto Juan vamos nosotros planteando qué sería o cuáles serían esas tres opciones que tendríamos ¿cuáles crees tú Juan que nos estarían que no cuáles son las limitaciones de cada una de estas posibilidades? claro definitivamente creo que coincido y estoy aquí atreviendo a opinar por todos que elegir una sola y pretender desarrollar a alguien a través de un solo de los recursos muy arriesgado y pretencioso pero si hay recursos que nosotros hemos evidenciado al final de nuestro día a día que nos permiten mayor alcance y nos generan mayores resultados en corto tiempo y obvio no solo ver resultados sino que estos resultados sean sostenibles yo no quiero el cambio en José para ocho días para un mes yo quiero el cambio en José para dos, tres, cuatro cinco años y ojalá lo internalice en su vida tenemos muchas respuestas muchos unos muchos muchos unos nos van enviando muchos unos entonces creo que coincidimos gente y estamos con la gente super clarita Carlos Diego yo me iría con el uno bien ¿por qué? ¿por qué Juan te irías con el uno? que tú vas a saber más que yo porque la verdad es que tú eres el consultor tenemos a muchos consultores que nos están escuchando y que al fin y al cabo bienvenidos a opinar y a no estar de acuerdo también y cuando te digo el hijo el uno voy a aprovechar la misma respuesta responderle a nuestro amigo Ronald Valenzuela es una pregunta a mi parecer muy poderosa y es que si 360 pueden medir habilidades y competencias de agilismo no te voy a responder sí no te voy a responder no porque agilismo para aquellos de pronto que no están familiarizados con el término compende unas competencias que se han generado como nueva ola competencias que tienen que ver más con habilidades de mentoría habilidades de comunicación habilidades de innovación incluso habilidades de humildad pero en la respuesta uno ¿por qué? porque el desarrollo individual permite a la persona entrar en estados de aceptación de tranquilidad y de apertura mayores a los estados a los que una persona entra cuando está con el equipo y sobre todo con el equipo implicado en la situación que sería la solución tres incluye aperturas y estados que probablemente no entre en el desarrollo de la solución dos donde se le va a desarrollar una solución muy puntual que es la habilidad de comunicación a lo mejor no sabemos si el tema de José que le dificulta llegar al nivel de impacto con su equipo sea necesariamente comunicación la comunicación es un recurso que se utiliza para toda nuestra ejecución en liderazgo pero hay herramientas como la generación de confianza hay herramientas como competencias como la planificación estratégica asertiva y esto muchas veces relaja a los equipos los enfoca les da un norte y el equipo mejora la percepción de cohesión y mira que no es una herramienta necesariamente de comunicación entonces el desarrollar un coaching individual nos están diciendo totalmente de acuerdo con lo que dice Juan y Diego Román de Ecuador también nos dice esto que nos está diciendo Juan que la primera cubre las excelente compadre y cierro con esto nosotros necesariamente a pesar de que somos coach tenemos en el equipo coach certificadores de coach y certificados no es nuestro desarrollo individual y no es comercial solo que no lo estigmatizamos solo al coaching nosotros lo llamamos procesos de desarrollo integral porque quienes aquellos que conocen la metodología coaching sabrán que en algún punto habrá necesidad de hacer un mentoring habrá necesidad de hacer otro tipo de sesión donde el coaching te segmenta y te limita desarrollo integral es fluir atrás de diferentes metodologías para llevar a este participante de la incompetencia o la competencia en un nivel bajo a la competencia en el nivel deseado pero vuelvo y comparto yo utilizaría aparte de esta como la principal otros recursos acompañamiento en las sesiones con su equipo recomendación de ejecución en proyectos el plan sombra o la metodología para estos expertos que nos escuchan la metodología 70-20-10 de desarrollo donde el 70% es a través de participación en proyectos y el 20% sesiones con pares y colegas que ya tienen esta competencia desarrollada entonces hay 100 modelos pero definitivamente el acompañamiento individual es uno de los más poderosos bueno entonces también y para cerrar invitamos a toda la audiencia a conocer nuestro feedback 360 PDA que viene con una con mucha potencia porque no solamente tenemos algo tradicional que es el feedback 360 sino que lo vamos a poder combinar con los resultados de perfil conductual de PDA es decir no solamente vamos a tener esa percepción que tienen las personas por ahí subjetivas de un equipo sino que nos lo combina también con la información que nos da de conducta el PDA assessment y todo eso lo podemos mezclar y obtener un acelerador de liderazgo por medio de la identificación de esas competencias entonces la invitación también a todos es empezar a utilizar nuestro feedback 360 PDA si ya utilizan nuestro PDA assessment y a utilizar las dos si no utilizan alguna de nuestras herramientas Juan se nos acabó el tiempo la página web para tener estas conversaciones con los participantes por supuesto mira nosotros vamos vamos a estar enviándoles a todos los participantes nuestra esa presentación y les vamos a agregar en la presentación la página web de PDA internacional.net y la de gente smart también en Panamá para que sigamos en contacto recuerden a toda nuestra audiencia que no son partners que nosotros tenemos una red de partners de más de 600 partners alrededor del mundo que nos representan y que como Juan en Panamá Diego en Ecuador y muchos otros llevan nuestro modelo de negocio nuestro nuestro espíritu y nuestra energía a todos nuestros clientes entonces vamos a tener toda la información a todos de mi parte agradecerle a toda la audiencia las personas que nos acompañaron hasta el final nos pasamos un poco de tiempo pero considero que ustedes no lo pidieron y creo que era muy valioso gracias a PDA por la invitación por tomarnos en cuenta agregó mucho valor para lo que hacemos y espero que haya agregado valor para ustedes y para todos sus clientes y proveedores y partners no muchísimas gracias Juan es un es un orgullo contar con Gente Smart en Panamá y bueno espero que sigamos haciendo estas acciones así será de nuestra parte encantados y saludos a todos un abrazo muchísimas gracias en El Salvador ya te respondemos Johanna pueden seguir respondiéndonos también en nuestra página web pueden escribir en el correo de info que nosotros después de de esto les vamos a enviar la presentación y a todas sus preguntas va a haber una persona contactándolas sea de Gente Smart o sea de PDA International contactándolas para que le demos seguida también a este tema y no termine con un webinar de una hora gracias a ambos un beso gracias a todos chao para que le desecho y un beso